Se me acabó el amor. Fue una de las frases que dejó Rafael Fernández en su reciente entrevista con Magali, donde fue cuestionado sobre su separación con Carla Tarazona, anunciada el pasado viernes. Durante la entrevista, el empresario se mostró tranquilo y reveló más detalles que esclarecen el fin de su relación con la conductora, quien horas antes había brindado su descargo en el programa De Mañana. Al ser cuestionado sobre una posible infidelidad, el rey de los huevos contestó lo siguiente. También confesó que el amor que se tenían como pareja comenzó a diluirse. Yo di el 100% de mí. Además, reveló quién de los dos tomó la iniciativa de dar un paso al costado en la relación. La verdad, fui yo que quise más. Yo aceptaría que sí fui yo el que trató de dar el paso, porque sentía que estábamos muy desgastados. Sentía que yo ya no podía escalar a otro nivel. Finalmente, aseguró que mantendrá su relación con los hijos de Tarazona e incluso velará por su educación. Yo he hablado con ellos y le he dicho que los quiero muchísimo, los voy a ver. Yo no me voy a desvincular de ellos. Lo que yo estaba, estuve pensando que no creo que sea tan loco, no, es hacerles un fondo para que puedan tener algo y para su futuro. Porque ellos son, yo creo que son chicos que valen la pena. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.